¿Qué me diría a mí mismo hace tres años? ¿Qué me diría a mí mismo hace tres años? ¿Qué me diría a mí mismo hace tres años? ¿Qué me diría a mí misma hace tres años? ¿Qué me diría? Me diría, aterrice esa idea que tienes en la cabeza. Morra, aviéntate Aprende todo el tiempo Me diría, confía en tus sueños, confía en ti No necesitas dinero, necesitas ingenio No importa que te digan que no, todo el mundo te va a decir que no Está cool, hazlo Renuncia ya, ¿qué tanto piensas? Porque vas a ayudar a muchos de tus amigos a salir adelante El camino va a ser largo, pero valga la pena Muchas veces las cosas se ponen difíciles ¿Crees que te vas a tropezar? Ni te imaginas cuántas veces No te preocupes si no sabes lo que estás haciendo, nadie lo sabe El paso más difícil es el primero, no pienses en dónde vas a estar en 2, 5 o 10 años Piensa en cómo vas a empezar mañana No tengas miedo a que no salgan las cosas desde la primera vez Más importante que tener una buena idea es tener el valor para llevarla a cabo Cuando menos te lo esperes va a haber días que vas a sentir una satisfacción que no te cabe en el cuerpo En posible te van a ayudar a aterrizar tus ideas Vas a recibir las herramientas para arrancar Te van a ayudar a que la gente te conozca En posible presentarás tu idea en Silicon Valley Sigue tu sueño viejo Sigue todo, suena romántico, suena medio mamón Pero sí, así de pelado viejo Los límites nada más están en la cabeza Ya, ya hazlo, ya no tengas miedo No tienes pretexto, nunca había sido tan fácil Hoy más que nunca, emprender es posible Si tienes una idea y quieres emprender Entra a posible.org.mx ¿Y tú qué te dirías?